A nivel de acá, de la región, hemos, en coordinación con la Policía Nacional, hemos detenido, retenido las motocicletas. Precisamente esos jóvenes que ustedes vieron ahí, fue de una actividad que ayer en la tarde estuvieron en el tramo carretero de salida de San Francisco de Macor y de Santo Domingo. Hay varias motocicletas retenidas y las motocicletas llamadas Corredora, que son prácticamente las que son exclusivamente para eso, hemos retenido a varias y inmediatamente las enviamos al Centro de Retención Monumental Colombia, el llamado Coco o Canógramos en Santo Domingo.